Hola, Agostina, la primera. ¿Cómo estás? Hola a todos los que se van sumando. Muchas gracias por estar ahí. ¿Cómo los trata la cuarentena? Bueno, ahí va cayendo gente al baile. Hola a todos. Gracias por los corazoncitos, por las manitos. Bueno, mientras tanto, vamos viendo toda la gente que se suma y esperamos que llegue Borja. Hola. Les cuento un poquito por qué hago esto. Bueno, ahí está mi mamá. Hola, mami. Siempre presente mi mamá. Bueno, les decía que les quiero contar un poco por qué hago esto. Y bueno, básicamente lo que me interesa es que este espacio sea para compartir información útil, para compartir valor y para compartir mensajes que sean constructivos, que creo que los necesitamos. Necesitamos entre todos nosotros darnos eso. Saludos desde Córdoba. Sí, me corté el pelo hace unos días. Sí, sí. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí. Así que ahí está. Bueno, les decía cuál es el fin de este vivo. Y bueno, la verdad es que simple y sencillamente es hablar un poco de algo con lo que todos nos podemos sentir identificados, con cosas que nos atraviesan a todas las personas porque en una medida más grande o menor, el tema de las parejas es algo que a todos nos interesa. A todos nos interesa. Ahí está. Ahí está Borja. A ver. Hola a todos. Los sigo saludando. Veo que me están saludando. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maca? Muy bien. ¿Y vos? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, bienvenido acá. Te recibo en nombre de todos tus oyentes argentinos. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuve en marzo, en Buenos Aires, y nunca me han dado tanto cariño. O sea, casi no me sueltan. No me dejaban ir del país, Maca. Qué bueno, qué bueno. Sabés que yo me enteré que estuviste acá en Buenos Aires y me quería morir cuando lo supe, que no me enteré en ese momento. Hace un tiempo que te estoy siguiendo, Borja, y quiero decirte, para empezar, que el día que encontré tus conferencias en YouTube, mandé a pedir palomitas o pochoclos, como le decimos acá, al por mayor, porque la verdad que me resultó de lo más espectacular que encontré en la cuarentena, y te agradezco con todo el corazón lo que haces, lo que nos compartís, así que para mí es un honor que estés acá. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Un privilegio y volveré. Volveré a Buenos Aires sin duda, y nos veremos en persona algún día. Ojalá, ojalá. Si Dios quiere, así será. Bueno, Borja, vamos a hablar un poco de este tema que a mí me apasiona, y sé que hay un montón de gente que también le sucede lo mismo que a mí, sobre todo porque es algo que nos atraviesa a todos, y porque todos sabemos lo que es esa sensación de sufrir por amor. En algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Entonces, podemos arrancar tratando de entender o de pensar por qué sufrimos tanto, o qué es lo que nos pasa, y te escuché decir algo muy interesante, que es que vivimos el amor desde la ignorancia, y te escuché hablar del ideal de Hollywood, lo cual me pareció brillante. Así que, a ver qué tenés para compartir. Bueno, lo primero que les diría a los 780 motivados que nos están escuchando es que no os creáis nada, por favor. Verificadlo todo a través de la experiencia personal. Algunos preguntan quién soy. Soy un motivado de la vida. Toqué fondo con 19 años. Empecé una búsqueda de autoconocimiento filosófica, espiritual. Con 24 años conozco el Enneagrama, una herramienta de autoconocimiento que os recomiendo de corazón. Ese mismo año conocí a una chica que se llama Irene, que empezó a ser mi novia. A día de hoy llevamos 15 años, esto es lo que tengo para compartir, 15 años de experiencia en una pareja donde hemos tenido evidente de nuestras crisis, pero donde te puedo decir, Maca, que cada vez hay más amor, cada vez hay más libertad, y un poquito, si te parece, pues empezamos a compartir reflexiones que ilvanan un poco lo que es autoconocimiento, desarrollo espiritual, pero aplicado al ámbito del amor y las relaciones de pareja, ¿no? Lo primero, en base a lo que me comentas, es que un poco tenemos una idea muy equivocada, desde mi punto de vista, de lo que es el amor, lo que es la pareja. Estamos llenos de creencias limitantes, muchas de ellas vienen, como tú dices, pues de la sociedad, de la cultura, como puede ser Hollywood, que nos la ha metido doblada, porque las películas del género romántico tendrían que estar, como digo, en ciencia ficción. Porque si las películas sobre pareja fueran reales, todas estarían en el género de drama, porque ahí es donde están las relaciones de pareja hoy en día. Entonces, por introducir algo muy breve y luego estiramos del hilo hasta donde tú quieras, un poco la idea es que nos han vendido la moto de que la felicidad está fuera de nosotros mismos, somos una media naranja, desgajada, incompleta. Y la fórmula del fracaso sentimental es que tengo que encontrar a mi otra media mitad y tú me tienes que hacer feliz a mí, Maca, tú me tienes que hacer feliz y yo te tengo que hacer feliz a ti. Y madre mía, empezamos ya el apego, la dependencia, los celos, el conflicto, la lucha y finalmente la separación. Entonces, no nos cuestionamos, no miramos nuestro lado oscuro, no hacemos consciente el ego, no sanamos la herida de nacimiento como conceptos básicos del autoconocimiento y venga, volvemos al mercado del amor, dispuestos a enamorarnos y a volver a empezar hasta que cosechemos. A repetir las historias. Exacto. Así lo llamamos, tropezar una vez y otra vez y otra vez con esa misma piedra y tratamos de echarle la culpa a cualquier otra cosa que no sea nosotros. Siempre le queremos echar la culpa a la piedra, nos victimizamos, arrancamos con toda esa locura que son las culpas y lo último que hacemos, y ahí es donde cambia la historia, que es empezar a ver qué hacemos nosotros, qué estoy haciendo yo. Tener un poquito de autocrítica y de mirar para adentro. Bueno, me apasiona hablar de esto, Borja, porque cuando te escuchaba obviamente encontraba muchos puntos en los cuales me identificaba, porque claro que pasé por eso, claro que me equivoqué, claro que quise cambiar al otro, claro que sentí que la culpa no era mía y quería a toda costa, y me creía capaz de cambiar toda esa realidad y adaptarla a mis deseos y a lo que yo quería que fuera. Una frustración enorme. Lo viví y me volvió a pasar. Y entonces digo, por Dios, así que ahí empieza la maravilla. Maca, hiciste el ejercicio de coger un Excel, una tabla de Excel, fíjate, el Excel, y poner a todos tus ex en la columna y ver, a ver, ¿con qué tropecé con este? ¿En qué me equivoqué con este? ¿Qué me pasó con este? Y vas a darte cuenta de que hay un hilo conductor, hay una piedra, como tú bien decías, y te acabas dando cuenta de decir, ostras, es que hasta que no resuelva mi conflicto interior, hasta que no empiece a convertirme yo mismo, para mí mismo, en el verdadero amor de mi vida, o sea, es todo lo contrario a lo que nos ha enseñado la cultura y la sociedad. Y desde ahí, entonces, podemos empezar a construir y a cultivar el verdadero amor que se asienta sobre la verdadera libertad y ahí pues vas viendo que la pareja tiene una finalidad trascendente, ¿no? Es decir, es un espejo que te refleja, como tú dices, tu lado oscuro, tu sombra, el ego, pero madre mía la transformación, el crecimiento, la evolución, la sanación. Es maravilloso. Exacto. Y yo estoy aquí para dedicar. Esa palabra me encanta. Sanación. Esa palabra me encanta. Sanación, porque a partir de la sanación podés amigarte con todas esas personas que formaron parte de tu vida y llevarlas con vos como un recuerdo hermoso que duró lo que tuvo que durar y quedarte con todo lo que te dejaron esas personas para aprender, porque esa es la verdadera finalidad de una pareja. Y a partir de ahí, vivir todo lo que viene desde otro lugar. Y eso es gracias a Dios lo que estoy experimentando y la verdad que cambia radicalmente. Radical. Radicalmente la vida, cómo te levantás cada día, lo que deseas para los demás. Es realmente maravilloso el autoconocimiento. Y vos lo predicás, lo transmitís y hablas tan claro y tan lindo sobre el tema que, bueno, por eso quise que hagamos esto. Hola, Maca. Muchas gracias, porque, oye, teniendo la enorme comunidad que tienes, la enorme influencia, pues que una persona como tú, tan pública, se desnude tanto y ponga en manifiesto la importancia del autoconocimiento es un gran regalo que le haces a la sociedad. Porque yo creo que estamos en un proceso muy bonito de normalización, ¿no? De que el autoconocimiento se convierta en algo normal, natural, corriente. De que todo el mundo le dedique algo de tiempo a mirar hacia adentro, a cultivar esa relación de amistad con uno mismo, relación de amor con uno mismo, ¿no? Porque al final lo que tenemos para ofrecer a la pareja es lo que hemos trabajado con nosotros mismos primero, ¿no? Entonces, al final, muchas personas entran desde la escasez, desde el mendigo, desde el huérfano. El mendigo emocional, esa definitiva. Totalmente. Es espectacular. Buscando el amor en personas que tampoco la han encontrado y tenemos a dos personas incompletas, vacías, desgajadas, que al final se echan la culpa el uno al otro porque ninguno es capaz de resolver su enorme conflicto y problemón existencial. Pero cuando le damos la vuelta, ostras, te encuentras con un compañero de viaje, con una compañera de viaje y desde la madurez, oye, estáis juntos pero no atados y cada vez hay más amor, cada vez más libertad. No está exento de conflicto, pero el conflicto siempre es una oportunidad para aprender, para crecer. Y al final llega un momento en el que dices, joder, qué maravilla porque es que realmente estoy, o sea, suma, aporta el compañero, ¿no? O sea, qué bien, estoy solo, pero al estar contigo mi vida pues tiene más sentido. Ey, que si no estuviera contigo también estaría bien porque no te necesito, ¿no? Y ahí vas afilando, vas afilando, ¿no? Sí, sí, absolutamente. También hay un apunte que hace sobre la gente que decide estar sola, que a veces se los mira como si tuvieran algo o como si fueran bichos raros, las personas de 30, 40, que deciden vivir la vida solos, es, bueno, en primer lugar una elección. Lo que pasa es que todos miramos así y señalamos como si los que estamos en pareja tuviéramos la verdad de la vida y fuera lo correcto y lo perfecto lo que hacemos, los que estamos en pareja. Muchas veces son las personas más cuerdas y conscientes de la sociedad, ¿eh? Porque el estigma lo tienen los que están mal en pareja, los que están mal en pareja, que hay que, aprovecho para decir, ahora que no nos escucha nadie, que es la gran mayoría de parejas, están muy mal entre ellos y lo único que les mantiene unidas es el apego y la dependencia emocional, el que dirán y viven las relaciones desde la infidelidad, desde la traición, desde el engaño, con la máscara social. Yo siempre hablo del síndrome del invitado. El síndrome del invitado. Y todos fingiendo, ¡uy, qué bien estamos, qué bien estamos, ¿no? ¡Bienvenidos a casa! ¡Bienvenidos a que todo fingida! ¡Bienvenidos en el paraíso! Y la foto en Instagram, que no falte ahí, todos perfectos y tal. Es un drama generalizado, Maca, la gran mayoría de relaciones de pareja, a no ser que se empiece a introducir el autoconocimiento, la responsabilidad personal, la conciencia, el verdadero amor, la verdadera libertad, ¿no? Entonces, para mí, saber estar solo, saber ser feliz solo, es el DNI, es el carnet para poder estar en pareja. O sea, realmente, si tú no sabes estar bien por ti mismo, difícilmente vas a saberlo estar acompañado, porque vas a necesitar, poseer y caerás en la dependencia, en el apego. Y todo esto lo sé por experiencia personal, ¿eh? Bueno, ahora que hablas, sí, sin duda, obviamente que uno se atreve a hablar de estas cosas porque las transitó y porque, la verdad que yo considero que está bueno compartir ese tipo de cosas porque a alguien le puede servir, porque puede haber alguna persona por ahí escuchando que está en medio de ese proceso o que todavía no está ni enterado y se está pegando palos por todos lados, que son necesarios, son necesarios porque no hay forma de entenderlo si no sufrís y no haces el click y decidís cambiar, y es algo que tus amigos, tus familiares te lo pueden decir, pero es uno el que decide cambiar la historia para siempre, reaccionar y darse cuenta, y después todo lo que viene después es una maravilla, haciéndote responsable de todo lo que decidís hacer, decir, vivir. Te quiero preguntar, Borja, por los celos. Los celos. Que acá levantemos la mano porque todos tenemos esa porquería metida dentro. Total. Un poquito, a veces lo tratamos de controlar, pero a veces es más fuerte que nosotros, ¿cómo hay que encarar ese tema, Borja? ¿Qué dicen los celos de nosotros? ¿Qué es esa manifestación? ¿Qué es eso que nos pasa? Yo tengo que reconocer que este es mi gran tema en la pared. ¿En serio? Sí, sí, para mí sí. Sí, para mí sí. O sea, de todas las movidas y mierdecillas y lados oscuros. Que la gente ahí levante la mano y digan que son todos unos celosos. Dame, no, aquí no hay nadie celoso. Solo yo, Maca. Solo yo, siempre me quedo solo, Maca. Siempre me quedo solo, Maca. Siempre me quedo solo. Mira, te cuento mi experiencia personal. Es decir, aquí hay varias reflexiones. Lo primero es, damos por sentado el acuerdo estandarizado convencional que nos propone la sociedad, que es la monogamia. Entonces, la monogamia no es algo reflexionado, conversado, decidido, ¿no? En plan, oye, Maca, ¿qué? ¿Cómo quieres que nos relacionemos tú y yo sexualmente? ¿Monogamia? Sí, sí. Creamos un acuerdo monógamo. Lo hemos explorado, lo hemos pensado bien, lo hemos meditado. Tiene que ver con nosotros. Sí, genial. Esto no se hace. Se da por sentado. Se da por sentado. Pobre de ti que yo te diga, oye, ¿podemos cuestionarnos la monogamia, Maca? Bueno, me acuerdo una chica... Está me ofendo si me decís así. Me ofendo. Me decía una, prefiero que me metan los cuernos a que me propongan la relación abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate que la monogamia es impuesta. Eso para empezar. Porque intentamos no sentir los celos a través de la monogamia. Lo que pasa es que la monogamia no pone fin a los celos. Tú puedes ser monógamo, tener una relación monógama y vas a experimentar los celos. Detrás de los celos lo que hay es dependencia emocional, lo que hay es mucha inseguridad, lo que hay también es miedo a la pérdida, es decir, miedo a perder... Miedo a perder a la otra persona. Claro, porque crees que es tuya, es posesividad. Exactamente. Y porque crees que es tu felicidad y también seguramente hay complejo de inferioridad, competitividad, ¿no? De que, oye, otro pues pueda ser mejor, todas estas gilipolleces que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, los celos... Es pura paranoia, es lo que te imaginas que puede pasar y te dejas perseguir por esos pensamientos que son solamente de tu cabeza. Por ahí la otra persona ni se entera. Ni se entera. El celoso sucede no por lo que ve, sino por lo que imagina. Y además es como una autoprofecía cumplida, porque al final, claro, el celoso pues acaba proyectando esos miedos, esas inseguridades, acaba un poco pues ahí intentando poseer, mirándole el móvil, todas estas cosas tal, y al final el otro, esa energía se ve imbuido y a veces casi como reacciones, como, hostia, es que tengo ganas de meterle los cuernos, coño, para que nos deje en paz, ¿no? O sea, es un efecto contrario. Acabas perdiendo a la persona. O sea, se acaba separando de ti, la acabas alejando de ti, porque la acabas asfixiando. Entonces, para mí el remedio, bueno, y en ese sentido, que sepamos que cada vez hay más relaciones abiertas, poliamor, los swingers, hay un fenómeno que me encanta que se llama compersión, compersión es lo opuesto de los celos, Maca. Ajá. O sea, si tú y yo estamos juntos. Un término, un término para adoptar. Es un término que viene del ámbito de las relaciones abiertas. Sí. Por ejemplo, es que tú y yo estamos juntos y estamos una noche ahí bailando y tal, y de repente tú empiezas a bailar con otro chico, con otro amigo, con quien sea, ¿no? Los celos, es esa sensación totalmente desagradable, ese monstruo de ojos verdes, de la voy a perder, es mía, no sé qué, o sea, ya, horrible, ¿no? Cuando lleguemos a casa lo voy a matar. Hombre, bueno, y luego también es verdad que los celos despiertan también ese puntito animal, sexual, porque fíjate cómo le podemos dar la vuelta. Los celos es ver el enfoque más oscuro, pero fíjate el enfoque más luminoso. Bueno, la compersión tiene que ver, por ejemplo, cuando tú ves a tu hijo... A ver, compersión opuesto a los celos. Sí, fíjate, cuando tú ves a tu hijo alegre, sientes compersión y tú te sientes alegre. Es decir, la alegría de tu hijo la haces tuya. Pues en el ámbito sexual de la pareja, la compersión es que cuando ves a tu chico, a tu chica, coquetear con otro, te excita. Porque en los celos, en los celos encontraremos algo también primario, porque después de un buen ataque de celos, suele acabar en la cama eso. Maca, ¿me explico o no? Y sé que me quedo... A lo de trocha, pues. Pues entonces es, hostia, pues vivámoslo desde la liberación interior, de entender que nada ni nadie nos pertenece ni lo poseemos, de alegrémonos de que, oye, mira mi mujer, qué coqueta. ¿Acaso yo no soy coqueto? ¿Acaso no me gusta mi gustar? ¿Acaso yo no siento deseo y atracción por otras mujeres? Porque es hipócrita, si no. Es decir, la monogamia puede ser una elección, pero no es... Sí, por supuesto, porque hay gente que lo siente, lo elige y está todo bien. De forma consciente, sí, sí. De forma consciente, sí. Porque todo tiene consecuencias. Si tenemos una relación abierta, hay consecuencias, hay que gestionar muchas cosas tremendas, pero por lo menos yo aspiro a relaciones de pareja adultas. Soy muy ingenuo y muy naif, Maca, pero aspiro a un mundo de relaciones adultas entre adultos, no de hipocresías e infantilismos, ¿no? Porque al final es, oye, no pasa nada si tú sientes atracción y deseo de por otra persona, pero, oye, yo me siento más cómodo en una relación monógama, ¿te parece bien que la consensuemos, tal y cual? Oye, ¿dentro de seis meses quieres que lo revisemos? Genial. Pero si no, lo que tenemos hoy en día es monogamia más infidelidad. Este es el combo ganador de nuestra sociedad. Hay que decir que nuestra sociedad es una sociedad de cornudos y de cornudas totalmente establecido. Yo me atrevería a decir que prácticamente podemos hacer un pleno de infidelidades en una relación... No lo sé, 10 de 10, no lo sé, siempre y cuando la monogamia sea impuesta, Maca, cuando es impuesta. A no ser que las personas estén muy reprimidas, pero los tiempos están cambiando. Entonces, oye, monogamia sí, pero ojalá que sea consciente y elegida. Y luego que sepamos que los celos se pueden transmutar en compersión cuando, oye, realmente amas a tu pareja y te vuelves libre de ella. O sea, porque entiendes que no pasa nada. No pasa nada. Exacto. No pasa nada. ¿Por qué siempre tenemos que pensar mal? ¿Por qué siempre, ante cualquier hecho, cualquier cosa que sucede, es automático un pensamiento malo, un pensamiento perturbador? Pero eso en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida, me parece tremendo, porque en definitiva, como somos todos libres y tenemos derecho a elegir, hay que ponerse contento. Porque esa persona que está ahí, que está charlando con este, con aquel, y que puede parecer que sonríe, en el fondo esa persona tiene la libertad de elegir. Y te está eligiendo a vos, si no, no estaría con vos. Nadie obliga a nadie a estar con nadie. Y eso, hay que entenderlo. A mí me desespera cuando a veces veo una forma tan brutal de relacionarse y con tanta ignorancia. Somos todos grandes. Y nadie nos pone, no sé, una pistola en la cabeza como para estar con este o con aquel. Cada uno está donde se siente bien. Esa es la finalidad de la pareja, hacer sentir bien al otro. O sea, si el otro está con vos es porque se siente bien, si no, no está. Lo mismo, yo estoy con una persona que me hace sentir bien. Si no, no estoy. La idea es sumar, la idea es crecer, la idea es transformarse. El amor es mucho más que todo. La verdad que lo maltratamos mucho. La palabra amor está muy bastardeada. Hay que defender el amor. Por eso me gusta hablar de estas cosas. Y está bueno hablar de cosas incómodas. Hablar de celos es incómodo. Hablar de los acuerdos por ahí también es incómodo. Porque más allá del acuerdo sexual, también hay acuerdos de otro tipo. De convivencia. Acuerdos económicos, de convivencia. Parece que para ser pareja hay que vivir juntos. Si no, no llega a la categoría de pareja. Totalmente. No, no. La verdad que somos bastante cerrados. Y tenemos así una base de ideas así de chiquitita. En cuanto al amor. El amor es una cosa que cuando te llega, te pasa por adentro. Te transforme, te convierte en una versión cada vez mejor de tu persona. Hay tanto para hablar del amor. Nos tiene encarcelados el ego. El ego. El yo. ¿Puedes definir el ego? Porque todos hablamos de ego y la palabra ego no se nos cae de la boca. Pero sabemos lo que es el ego. ¿Qué es el ego? Porque lo nombramos todo el tiempo y no sabemos ni lo que es. Lo explico lo más breve que pueda, pero tengo que remitirme al parto. Al trauma del parto. En el parto, fíjate, tú estabas dentro de tu mamá. Estabas fundida, conectada. Te sentías completa. O sea, estabas fundida con el todo. Y de pronto, te arrancan del útero, te cortan el cordón umbilical y tú sientes una herida de nacimiento. La separación. Y de pronto, ¿qué pasa? No puedes sobrevivir por ti misma. No tienes el cerebro desarrollado. No tienes diálogo interno. No eres consciente. Y entonces, ese ser que eres, esa semilla, esa esencia, donde está el amor, el amor que te transforma y que te libera, está dentro de ti. Por eso tú has de hacer el amor de tu vida. Ese es el viaje de la vida. Y no buscarlo en la pareja. A la pareja vamos para amar, no para ser amados, ¿no? Es que es totalmente el enfoque equivocado. Pero fíjate, el ego es el mecanismo de defensa. La personalidad, que significa máscara, persona, que vamos desarrollando para protegernos, para que vamos mirando hacia afuera para sobrevivir. Y entonces, el ego es egocéntrico. El ego siempre quiere algo de lo de fuera. El ego es posesivo. El ego es victimista. El ego es reactivo. El ego es encarcelamiento psicológico. El ego es esa parte de ti que nunca tiene suficiente, que siempre quiere más, que quiere poseer las cosas. El ego es ese carcelero que lo que hace es que imposibilita absolutamente el amor y la libertad. Porque al final, el ego se convierte en apego, en dependencia, en celos, en miedo a la pérdida. Entonces, tenemos muchas personas que están juntas, pero eso no son parejas. Son cárceles donde no hay amor ni libertad. Y estamos controlándonos unos a otros, sin confianza, teniendo miedo a traicionarnos porque nos hemos traicionado y nos estamos traicionando. Entonces, lo que hemos de hacer es conocernos, como tú bien decías, amarnos, sanarnos, transformarnos, para reconectar con el ser, sanar esa herida de nacimiento, sentirnos completos por nosotros mismos. Y entonces, encontramos, atraemos, no a alguien que nos complete, sino a alguien que nos complementa y con quien hacemos este viaje de crecimiento y evolución donde no necesito nada de ti, no espero nada de ti, pero vengo a amarte, vengo a amarte y a respetarte tu libertad. Y te eligo cada día, porque soy consciente de que cada día me estás eligiendo por cómo tú te sientes cuando estás compartiendo la vida conmigo, pero para mí es un lujo poder amarte, porque el amor sana, beneficia más al que ama que al que es amado. Entonces, el otro nos da la oportunidad de trascendernos. Esa para mí es la esencia de la pareja consciente. Imagínate el gran camino que nos queda, Maca, a todos nosotros para recorrer. O sea, amarnos, no querernos cambiar, eso creo que es algo que hay que grabárselo bien a fuego, porque nos perdemos cuando arrancamos a vivir el amor. Hay que refrescarse todo el tiempo este tipo de conceptos, porque a medida que vamos teniendo vivencias hay que ir tomando decisiones, hay que ir actuando, y a veces nos olvidamos de cosas como estas. Y hay otra cosita, también ya que hablabas del parto y de cuando nacemos, y cómo son nuestros primeros años de vida, y todas las influencias que recibimos, hubo algo que me pareció muy amoroso, que es que decís que hay que matar a papá y a mamá con el cuchillo del amor, y un beso enorme a mi mamá que está mirando. No es literal, ma, no es literal, pero me pareció una brillante definición. ¿Y de qué se trata eso? Me pareció una definición amorosa, me encantó. Sí, ayer o antayer colgué un post en Instagram, mata a tus padres con el cuchillo del amor, bueno, se lió, se lió, ¿no? Es algo metafórico, con el cuchillo del amor, ¿no? Con el cuchillo del amor. Básicamente piensa que el amor, el concepto tan maltratado que tú decías, lo hemos aprendido, lo hemos mamado, lo hemos imitado de papá y mamá. Piensa que volvemos a ese ego que es totalmente dependiente. Como yo no sé ser feliz por mí mismo, como no sé cómo reconectar con el ser que está dentro, porque me pierdo hacia afuera, ¿qué hago? Desde pequeñito busco el amor, el afecto en papá y en mamá y me vuelvo totalmente apegado y dependiente de ellos, inconscientemente busco que me quieran, busco su aprobación y todo lo que no resuelvo, todo lo que no me emancipo, si no consigo liberarme de la influencia psicológica de papá y mamá, ¿qué hago? Todos esos traumas de infancia, toda esa búsqueda de afecto por parte de papá y mamá, la acabo proyectando en la pareja. De hecho, muchas personas buscan a su madre, buscan a su padre en el amor. Entonces, lo que hemos de hacer es, por un lado, está claro que al principio nos apegamos porque somos niños pequeños, pero para ser adultos de verdad hemos de matar a nuestros padres con el cuchillo del amor, ¿qué quiere decir? Ser libres de ellos, no esperar nada, no necesitar, no desear. O sea, ya no necesito nada de vos, pero yo empiezo a amarte como adulto transformado. Tengo una maravillosa relación contigo, papá y mamá, pero ya no espero nada. Me he liberado y puedo ser libre para seguir mi camino y encontrar mi forma de vivir el amor y no reproducir inconscientemente la forma en la que vosotros me amasteis porque eso lo acabo reproduciendo en mi pareja y en mis hijos. Por eso es muy importante, para tener una relación sana y consciente de pareja, saber poner en orden tu constelación familiar y para eso es muy importante emanciparnos emocionalmente de nuestros padres. O sea, agradecerles, sanar, perdonar. Estar en paz con papá y mamá. Estar en paz con lo que recibimos de ellos. Estar en paz. Sí, absolutamente. Bueno, qué lindo eso cuando lo escuché. Lo escuché varias veces porque, claro, uno piensa que todo lo que le sucede ahora es producto de ahora, de inmediateces. No, hay que buscar para atrás, para atrás, para atrás. Y está todo, porque está todo en uno, en la historia de cada uno. Y todo lo que uno trae adentro, que no lo tiene muy resuelto o no quiere hacerse cargo o no tiene ganas de responsabilizarse, todo eso la vida te lo trae y te lo pone en frente de tu cara para que de una vez por todas decidas remangarte, hacerte cargo de eso y cortar o solucionar para poder tener una vida absolutamente plena y feliz. Porque de eso se trata. Si no vamos a ser felices, ¿para qué? ¿Vamos a vivir enroscados? ¿Para qué? ¿Para qué no tiene sentido? También hay otra cosa muy interesante que vos reproducís, Borja, de Gerardo Schmerling, o no me sale bien el apellido. Sí, sí, muy bien, muy bien. Que habla de la inutilidad y de la importancia del sufrimiento. O sea, el sufrimiento es tan inútil como importante. ¿Por qué? El sufrimiento es inútil porque, por ejemplo, fíjate, te deja tu pareja, ¿no? Sí. Que te deje tu pareja no es la causa de tu sufrimiento. Para nada. O sea, para nada, absolutamente para nada. Puedes pasar un proceso de dolor porque el dolor es inevitable en la vida. O sea, el sufrimiento es mental, es lo que tú haces con lo que te pasa. Te deja tu pareja y tú sufres porque estabas apegado, porque eras dependiente, porque tú creías en tu mente que tu pareja era tu felicidad. Con lo cual, cuando te deja tu pareja, tu felicidad se va y por eso sufres por dependencia emocional y como si te amputaran un brazo, ¿no? Pero fíjate, que tú sufras por tu pareja es totalmente inútil porque eso no cambia nada. O sea, ya puedes sufrir que tu pareja no va a volver contigo, ¿no? Esto es un aspecto muy infantil. Los niños patalean, lloran y a veces los padres, cansados, pues les damos lo que quieren para que se callen, ¿no? Y esto pues lo hacemos a veces todos equivocadamente. Y los niños aprenden eso, de que si sufro, la realidad me dará lo que quiero. Sufrir es inútil, no cambia nada, engorda tu egocentrismo, tu ego, tu herida de nacimiento, pero sufrir es muy importante. Y los que hemos sufrido lo sabemos. ¿Por qué? Porque llegas a una saturación de sufrimiento, tocas fondo y el sufrimiento es el motor del cambio. El sufrimiento te lleva a cuestionar las creencias tan erróneas, tan limitantes, con las que fuiste condicionado por Hollywood, Disney, la industria de música pop, papá y mamá, para tener esta idea tan romántica y nociva del amor y sufrir tanto por dependencia. Y llega un momento que te hartas de sufrir y te cuestionas tu forma de pensar, te cuestionas tus creencias, te cuestionas tu forma de relacionarte con el otro, te cuestionas tu forma de relacionarte contigo mismo y te abres a un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento, de introspección, de mirarte hacia adentro, de amarte, de conocerte, de convertirte en tu mejor amigo, de convertirte en el verdadero amor de tu vida, como hemos dicho, de liberarte interiormente, de no necesitar nada ni a nadie. Y entonces y solo entonces, que esto es fácil de decir, es cuando estás verdaderamente preparado para que entre una persona en tu vida y no boicotearte ni boicotearlo, porque estás preparado para ser amor, para amarlo. También hay que decir que este proceso se puede hacer estando en pareja, por lo menos yo, por ejemplo, lo he hecho con mi pareja, porque cuando empezamos, ella tenía 20 años, ella tenía 24, y claro, no sabíamos todas estas cosas, las hemos aprendido por el camino juntos. Es más complicado, porque te salpica el aprendizaje, los errores de uno salpican al otro, pero el amor lo puede todo, el amor lo perdona todo, el amor lo supera cualquier cosa. Entonces, un poquito, por eso es tan inútil sufrir, pero es tan importante sufrir, como decía Gerardo Smelding, ¿no? Yo creo que es fundamental, es importantísimo tener ese espejo que es la pareja. A mí, al igual que vos, me pasa lo mismo, que todo este camino de vivir la pareja de una forma consciente, también lo hice en conjunto. No lo hice sola, se dio de hacerlo con mi pareja actual, después de haber pasado un par de experiencias en las cuales no era yo, y, bueno, viste, nada, pasan cosas que no entendés por qué te pasa, no entendés por qué sufrí, por qué el otro sufre, bueno. Hasta que empezás a mirar un poquito para adentro, y obviamente a mí me sucedió la maravilla de encontrarme con una persona en la misma sintonía que yo. Entonces, ir transitando ese camino de la misma manera, deseando las mismas cosas, sentir plenitud, estar bien, estar con alguien para sumar, porque si no, quédate solo, que es negocio, digamos, quedarse solo si no tenés ganas de construir. Así que apuesto por eso, y ojalá que a toda la gente en el mundo le suceda lo mismo. Cada cual va a vivir el amor de la manera que le parezca, pero que sea para construir, porque de verdad cuando uno se dispone, se abre, se anima a hablar de cosas incómodas, se anima a hablar de sus dolores, se anima a blanquear, a ser muy honesto, a no tratar de actuar un personaje, porque en algún momento esa fantasía no la podés sostener, no podés presentarte ante tu pareja como algo que no sos. Y si esa persona te ama, va a amar toda esa verdad y toda esa cosa que sos, con todas tus heridas que venís trayendo y con tus experiencias buenas también. Y cómo uno mejora al otro, eso es una maravilla, es algo inexplicable de lo hermoso que es. Así que me parece que está buenísimo transmitirlo. De hecho, yo realmente no sería la persona que soy, no sería el hombre que soy, ni haría lo que hago con mi vida, si no fuera porque me acompaña en mi vida una mujer espectacular, que me ama incondicionalmente tal como soy. O sea, ama mi imperfección, mi mierda más asquerosa porque la tengo. O sea, me ha amado incluso cuando menos lo merecido, ¿sabes? Me ha amado incluso cuando yo no era capaz de amarme a mí, ¿no? También desde aquí le rindo un homenaje a Irene. Sí, qué lindo. Como habrá dicho, es hermoso. Pero fíjate, Maca, Irene no es el amor de mi vida. Porque el amor de mi vida soy yo, para mí mismo. Exacto, sí. Esto sé que va a escandalizar a más de uno. Pero me ha costado mucho tiempo darme cuenta de que Irene no es el amor de mi vida. Yo soy el amor de mi vida. Soy yo. Y en un tiempo lo estuve buscando en ella, hasta que me di cuenta lo equivocado que estaba. Y Irene es el amor de su vida para sí misma. Y, hostia, somos dos personas que somos el amor de su vida para cada uno. Y, madre mía, cuando estamos juntos, ¿no? Todo ese amor se vive con libertad, ¿no? Y explorando, como tú dices, hemos de encontrar nuestro propio acuerdo de pareja, que honre nuestra singularidad como seres humanos. No encajamos todos en el mismo molde enfermizo, obsoleto, convencional, de pareja tradicional. Hemos de encontrar nuestro propio acuerdo y hemos de tener conversaciones incómodas. Cada vez que hay un conflicto, quiere decir que hay que iluminar algo, hay que transformar algo, hay que trabajar algo, hay que comunicarnos. Insisto, no es para todo el mundo estar en pareja. Es para valientes que quieren mirarse cara a cara en el espejo y ver lo que hay dentro. Ahora, los que lo hacen, yo las pocas personas que conozco y siento que tú estás totalmente conectado con lo que estoy diciendo, Maca, que han encontrado esta forma de estar en pareja, es algo grandioso. Es que no hay relación, no sé, en la que vivas una complicidad tan infinita y una persona con la que quieras compartir tanto a nivel espiritual, sexual, afectivo, intelectual, ¿no? Y no porque lo proyectes todo en esa persona, no, no. Simplemente porque, hostia, yo realmente mi tiempo es limitado, entonces tengo muchos amigos, pero compañero de viaje, compañera de viaje, yo ahora mismo tengo una y realmente me sobra porque es que con una persona bien acompañado, contigo mismo y con esa persona tienes para mucho, ¿no? Sí, sí, es hermoso escuchar hablar así a una persona, levantarte cada día decidiendo con mucha firmeza y con mucho convencimiento, quiero seguir con este compañero de viaje, eso es porque vale la pena, porque me suma, porque, bueno, ya sabemos. O sea, yo llevo 15 años, yo le mando mensajitos de amor. Ay, yo también, yo le dejo papeles pegados por la casa, trato todo el tiempo, esta palabra también me gusta mucho, de ser un estímulo para él, para Fede, en mi caso se llama mi pareja, nosotros llevamos tres, a años vos 15, nosotros tres. Oye, estupendo. Tres de amor consciente, muy lindo, muy sanador y muy gratificante, así que me encanta, yo por ahí descubro que somos como dos niños, jugamos mucho, en un sentido, ¿me entendés lo que te quiero decir, ¿no? Sí, 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 total. La verdad que a mí me, él, con él logré sentir esa conexión desde un lado de sentirnos novios, muy novios, de sentirnos niños, de lo que nos divertimos estando juntos y me gusta tener esos detalles, me sale, no lo hago forzadamente, es algo que él me lo inspira y... Es amor, es amor. Y desde mí sale dejarle cartelitos pegados por la casa o prepararle algo de sorpresa y la verdad que disfruto el tiempo que invierto haciendo eso, es algo que me llena a mí también, porque es algo que se lo hago para él, pero me lo estoy haciendo a mí. Claro, es que el amor te beneficia a ti. Mira, esto te va a gustar, Mac, a ver si esto también te resuena. Lo último que he hecho en mi relación de pareja, que de esto he hablado poco en YouTube, tengo que hacer algo al respecto, es que, bueno, hemos hecho un acuerdo de separación consciente. Acuerdo de separación consciente, por las dudas. Sí, no, o sea, simplemente un poco decir, oye, fíjate que se nota que estamos en un buen momento de pareja los dos, ¿no? Oye, que dure, que dure, porque la relación de pareja es una montaña rusa y hay que saber también estar bien cuando se está en el pozo porque no me engaño y seguramente otra crisis volverá a visitarnos porque son necesarias para crecer y saber remontar las crisis, ¿no? Que eso da mucha fuerza. No, pero, a ver, llevamos 15 años, ¿no? Y ojalá, ojalá toda la vida, claro que sí, pero no somos tan ingenuos. Es decir, puede ser, es bastante probable, desde un punto de vista estadístico, Maca, es bastante probable que tú y yo no acabemos con nuestras parejas. Estadísticamente hablando, es bastante probable que tú no acabes con Fede y yo no acabe con Irene. Bastante probable, ¿vale? Pero, aún así, tú y yo seguimos comprometidos con el amor. Genial. Pero me parece, no sé, de mi opinión personal, de madurez, de responsabilidad, sobre todo en nuestro caso. ¿Tienes hijos, Maca? No tenemos hijos aún. Vale. Queremos. Estuve escuchando todo lo que decís de Vietnam. Sí, sí, sí. Pero continúa con lo que decís. No, pero fíjate, sobre todo cuando eres padre, ¿no? Que también esto te coge más el sentido de responsabilidad, de familia, ¿no? Entonces, de repente, hablando y hablando, dijimos, oye, tú, ¿qué pasa si un día nos separamos, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? De hecho, hemos tenido algún momento de crisis, hemos tenido alguna separación temporal, o sea, forma parte del viaje, ¿no? Pues, nos hemos sentado y hemos redactado desde el amor un acuerdo de, si nos separamos, seguiremos este protocolo a nivel logístico, familiar, económico, afectivo, tal y cual, o sea, y hemos hecho como nuestro pequeño ritual, lo hemos firmado, estamos súper en paz y, ¿sabes lo bonito? Que, al menos a mí esto me lo ha enseñado mi mujer, la integridad, ¿no? Es decir, porque yo entiendo que, por ejemplo, pueden pasar muchas cosas en la vida, ¿no? Decisiones que tomemos, que pueden hacer que el otro sufra, que sienta dolor y entonces cuando uno está sufriendo y siente dolor, pues le sale ese aspecto más chungo, más asqueroso, más oscuro que todos tenemos y el acuerdo te lo pasas a tomar por el culo, ya me entiendes. métetelo en el... Exacto. Todo eso. Pero fíjate... El acuerdo te lo metes por donde te quepa, pero lo bonito, lo bonito del amor es que al final es quién quieres ser tú, quién quieres ser tú. Al final dices, hostia, pues yo quiero ser un tío íntegro, amoroso, no importa lo que ella haga, no importa las decisiones que ella tome, no importa los errores que ella cometa, yo voy a honrar este acuerdo por el ser humano que yo quiero ser. Lo hago por mí, es puro egoísmo. Lo hago porque yo quiero ser un ejemplo para mí mismo de amor, de coherencia, de integridad y porque yo la amo. ¿Me explico? Y mi amor no está condicionado a sus errores o a sus decisiones. Mi amor es solo mío y voy a honrar ese amor, ¿no? Y esto te libera, te libera. Porque ya la especulación, ya, pero ¿y si? Y no sé qué. No, 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 lo voy a hacer por mí. Entonces, hostia, inclusive ya me quedo tranquilo de que pase lo que pase, yo sé que voy a acabar en paz y con amor y separándome conscientemente con mi mujer, ¿no? Entonces, no sé, para mí es una manera de estar en este mundo que te da mucha tranquilidad y mucha paz, ¿no? Qué bueno. Bueno, una separación consciente también, ¿no? Claro, exacto. Porque separarse que esté a la altura es que hubo de todo ese amor. Las separaciones en guerra, eso me parece que es como algo demasiado triste y eso sí que es una gran frustración. Pero separarse con amor también es algo muy difícil de lograr, así que, bueno, hay que aprender si me permites la provocación. Sí. Yo creo que, y lo sé por experiencia, ¿eh? Yo creo que, dime cómo te separaste de tu ex, ¿no? Sí. Y te diré la calidad del amor que vivisteis. Ah, qué interesante eso, ¿eh? Todos pensando en este momento. A mí me viene eso porque es muy fácil amar cuando las cosas van bien y cuando todo viene de cara y cuando el otro se porta como tú necesitas o esperas, pero el verdadero amor surge de verdad de la buena cuando la vida te pone a prueba, cuando el otro te falla, cuando el otro se equivoca, cuando el otro... ¿Me explico o no? Porque, oye, que tire la primera piedra el que sea perfecto, que tire la primera piedra el que no ha resbalado, el que no se ha equivocado, el que no... A veces se ha traicionado a sí mismo, ¿no? Entonces, eso es el amor, coño. Es que, al final... Y nuevamente, no lo haces por el otro, lo haces por ti. Lo haces por ti. Porque es que si tú vives la separación con amor, te aseguro que vas a vivir la separación mucho más en paz que si lo haces en guerra. Porque al final que sufres eres tú y lo puede sufrir también el otro y tus hijos, ¿no? No sé, yo... Todas estas cosas que os cuento las he aprendido a lo largo de estos 15 años de mi vida. Las transitaste, las viviste. Porque no lo pensaba así hace 15 años, evidentemente, ¿no? No, yo tampoco. Son cosas que vas viendo y que vas aprendiendo a veces del otro. A mí mi mujer me ha enseñado muchísimo sobre el amor. Porque realmente sobre amor yo considero que ella es muchísimo más evolucionada que yo en ese sentido, ¿no? Qué bueno. Bueno, y otra cosa que dijiste también recién que quiero rescatar que decís que dijiste cuando las cosas se ponen un poco difíciles, ahí es donde realmente se ve el amor. porque enamoramiento y amor son dos cosas distintas, ¿no? El amor es algo realmente costoso, cuesta mucho y es obviamente más duradero, perdura en el tiempo. El enamoramiento es, bueno, no sé cómo definirlo, leí algo de Bukai, que Bukai tiene la misma línea de pensamiento, el mismo enfoque que tenés vos, Borja, dice que el enamoramiento es técnicamente un cuadro de confusión delirante con exaltación maníaca. Y para decirlo más en criollo, como decimos acá en Argentina, más fácil, que es una locura gratuita y casi inevitable el enamoramiento. Sí, el enamoramiento es una reacción bioquímica del cerebro, se activa lo mismo que se activa cuando te tomas cocaína, es lo mismo, es decir, te altera la percepción, distorsionas la realidad, proyectas Hollywood, Disney, Maná, o sea, todos estos delirios de la cultura de la sociedad, los proyectas en el otro, no ves al otro, lo idealizas y eso dura unos dos años mínimo seis meses, dos años y el objetivo que tiene el enamoramiento a nivel bioquímico es que te obsesiones con un especimen contigo para garantizar la cópula. Aparte, cuando estamos enamorados estamos mucho más sexuales y todo el día hay como conejos, ¿verdad? Porque lo que interesa a la biología es perpetuar la especie, la reproducción de la especie. Entonces, claro, si tú copulas muchísimas veces con un mismo especímen está más garantizado que se produzca la fecundación y, por tanto, el nacimiento de un nuevo ser. O sea, es un aspecto muy biológico, muy primario, que es súper bonito y que deja un pozo, pero hay gente que te dice es que ya no estoy enamorado, ya no, ya se me acabó la droga, ¿no? Se me fue el amor. Se me fue el amor. Nos separamos porque se fue el amor. Es muy complicado amar cuando se está enamorado. Es que, de hecho, yo creo que son dos cosas casi casi incompatibles porque el amor es lúcido. El amor, el enamoramiento es ciego totalmente. En cambio, el amor es lo más lúcido que hay. Entonces, cuando tú estás en el amor, tú ves al otro tal como es, con su mierda, con su grandeza y no lo quieres cambiar. No proyectas en el otro. Lo ves, te relacionas con el otro tal como es y lo amas, lo respetas, respetas su libertad. Esa es la aspiración, ¿no? En cambio, en el enamoramiento, en cambio, es otra cosa, es ceguera, es distorsión y por eso nos pegamos una castaña impresionante cuando se desvanece el enamoramiento y nos encontramos con la realidad, ¿no? Exacto. Cuando se diluye toda esa fantasía, nos enojamos o sufrimos porque esas cosas no se dieron como nosotros las procesamos en nuestra cabeza, como las quisimos y nos enganchamos tanto con eso en vez de disfrutar lo que es posible, lo que es real, lo que somos, lo que es el otro. Sin todos esos adornos. También te digo que te debe haber pasado, Maca, que cuando estás en el amor, cuando tú te sientes feliz por ti mismo, has ido más allá del ego, has reconectado y amas a tu pareja y el amor persiste en ti, yo sí que hay veces que te juro que hay momentos, no siempre, pero que vuelvo a sentir esas maripositas o hay momentos que estoy como, que siento destellos, destellos fugaces de enamoramiento, pero se viven desde otro lugar, ¿no? Es decir, se viven desde la consciencia, no es lo de al principio, es como más maduro, es como más profundo, es como, es como dices, hostia, es que, coño, no puedo entenderlo, pero es que, pero estoy hasta un poco, coño, obsesionado, o sea, me gusta mucho, es que, ay, cómo te quiero, ay, ¿sabes? Se te internece el corazón cuando estás conectado, ¿no? Entonces, coño, yo vengo aquí, si me permites, en esta charla, a reivindicar que se puede estar con una persona en pareja mucho tiempo y disfrutar del amor con libertad, o sea, eso es lo que yo puedo dar testimonio con mi pareja y no porque yo viva permanentemente en lo que estoy diciendo, para nada, para nada, esta es la aspiración, este es el ideal, esta es la utopía en la que yo, pues, me permito, pues, vivir, trabajar diariamente para estar ahí, pero también en el amor de pareja consciente cabe el conflicto, caben los desencuentros, caben los enfados, las discusiones, el querer matar al otro, el estar cabreadísimo, el manifestar al oscuro, pero incluso, hostia, que podamos sostener eso con madurez, ¿no? De no tomarnos al otro como algo personal, de entender que también hay oscuridad y que el amor es capaz de sostener eso, entonces, al final yo creo que en el fondo Maca, y esto no sé si tiene que ver con una lotería existencial, para mí tiene mucho que ver con, hostia, hay tantas personas en el mundo, que realmente encontrar a una con la que seas compatible, yo sé que hay muchas, no solo hay una, evidentemente, ¿no? Pero, hostia, yo me siento muy afortunado porque he encontrado a una persona que, joder, yo soy un tío peculiar y particular, porque hablo de todo esto, pero soy coherente con lo que digo y sostener y si te cuento el acuerdo de pareja que tengo, vamos, muchas mujeres igual no me lo aceptarían, pero, hostia, encontrar a alguien que te diga, hostia, conozco tu mierda, conozco, oye, ahora entiendo lo que tú necesitas, lo que te motiva, me encaja, ¿sabes? Vamos a trabajarnos, pero te lo compro, no es perfecto, pero, hostia, vamos para adelante y te sigo eligiendo, hostia, me parece revolucionario realmente encontrar a alguien que te pueda amar de esta manera, ¿no? Entonces, yo le deseo a todo el mundo que ojalá le pueda pasar eso porque para mí es acojonante, pero tampoco vamos a vender la moto y no creo que todo el mundo haya venido a esta vida a tener este tipo de relaciones porque insisto, es que hay gente que igual no debería estar en pareja, Maca, no debería para nada. No es para todos, hay que saber qué es para uno y qué no. Yo le deseo a todo el mundo que sepan estar solos, felices, de verdad, y cuando se sientan completos entonces que se pregunten, ¿realmente quiero estar en pareja? Porque cuando eres feliz y te sientes completo, igual alguno diría, hostia, yo lo que quiero es sexo, yo lo que quiero es un follamigo, yo lo que quiero es, no sé, no lo sé, o no, o no quiero nada, o, pero, pero yo creo que no todo el mundo venía a estar en pareja. Así es. ¿Cuánto podemos hablar de esto? Para mí es espectacular, me quedaría horas y horas escuchándote, Borja, pero bueno, podemos concluir porque venimos a hablar de las parejas y de la forma de estar en pareja, que no hay que demonizar nada y tampoco lo que estamos diciendo acá es la verdad de la vida, es lo que le va a cada uno. Claro, claro. Pero sí... Yo, por ejemplo, yo soy un tío de pareja, yo me conozco, yo soy un tío de pareja, o sea, a mí me encanta. Pero me gusta la libertad, o sea, yo para mí, mi viaje ha sido en pareja, pero con libertad. Entonces, para mí, amor y libertad son sinónimos. Entonces, yo vivo el amor con libertad, la libertad con amor, con madurez, con conciencia, con responsabilidad, y a partir de ahí son los acuerdos que cada uno vaya generando, ¿no? Exacto, acuerdos de todo tipo, como ya dijimos, desde lo sexual, pasando por lo económico, lo familiar, lo romántico, lo todo. Así que, bueno, podemos concluir que entonces la pareja es un marco ideal para que los seres humanos nos desarrollemos y saquemos lo mejor de nosotros. Total, total. Normalmente saca lo peor, saca lo peor, porque estamos identificados con el ego, creencias limitantes, repetimos los modelos familiares, la propaganda hollywoodiense, Disneyland, París, de la sociedad, pues nos tiene a todos un poco emborregados, pero cuando tú te vas cuestionando todo eso y vas encontrando tu propia verdad y realmente te miras al espejo y dices, no, no, yo quiero estar en pareja, eso requiere una madurez, evidentemente maca, cuando entras en la pareja, para mí, es uno de los lugares donde saca lo mejor, como la paternidad, que es durísimo, complicado, tritura el ego, pero también es una oportunidad para amor incondicionalmente, ¿no? O sea que la pareja y los hijos son grandes maestros para las personas, ¿no? Y bueno, así que volviendo a traer la palabra clave acá que es conciencia, consciente, conciencia, la conciencia es un gran recurso para sostener nuestros amores, nuestros amores con las parejas, con los padres, con los hijos, con los amigos, con todo, así que bueno, gracias, gracias Borja por todo lo que nos fijás, me encanta escucharte, me parece brillante tu enfoque y la claridad que tenés para transmitir. Oye Maca, cuando nos veamos, porque nos veremos en Buenos Aires, nos vamos a ver, sí, claro. Te tengo dedicado este libro. Me encantan los libros dedicados, me encantan. Felices Ni Para Siempre, una nueva forma de estar en pareja, te lo daré, te lo daré en persona y luego si me permites. Va a estar en mi biblioteca. Si me permites. Mirá que tengo acá Borja. Hombre. Con la cuarentena me lo compré y me lo trajeron por correo, demoró un montón de días todas, porque estamos en cuarentena acá en Argentina todavía. Claro, claro, claro. Pero no sabes lo que disfruté, me lo leí en dos días y lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer, ya descubrí quién es a tipo soy, Borja. Soy un uno furioso. Hombre, como yo. Soy un uno furioso. Por eso nos entendemos, por eso nos entendemos también. Pues, Maca, para todos los que nos estáis escuchando que no hemos hablado de Enneagrama, os hemos preparado, súper chula, una guía de Enneagrama para principiantes. Yo he dejado una story en mi Instagram, no sé si tú también has dejado. Yo también lo dejé, sí, sí. Y si queréis empezar a leer este libro, que sepáis que la editorial me deja regalaros casi la mitad del libro, os podéis descargar gratuitamente los primeros capítulos de este libro que cuestiona el molde de pareja tradicional. Todo lo tenéis en los stories, en los stories tanto de Maca como los míos. Exacto, en las historias de Borja o en las mías van a encontrar lo que estamos hablando, poder descargarse el libro y también este es fascinante. Muchas gracias, Maca. Otro día si querés hablamos de Enneagrama y pareja. Por supuesto, porque todo tiene que ver con todo. Total. Me encanta, qué maravilla. Tratar, este viaje de comprenderlo es apasionante, porque se trata de nosotros, ni más ni menos. Total. Oye, te veo muy feliz, Maca. O sea, invadías una energía preciosa, de verdad. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad de compartirme con tanta gente y un saludo a todos. Espero que os haya sido de utilidad la charla. Para mí, un gusto compartir. Y nada, que sepas también, Maca, que justo ahora me pillas que estoy, bueno, porque me lo han pedido, estoy creando un curso online de pareja consciente. Me lo estoy currando al saco para un poco tenemos todos anotados. Me encanta. Bueno, gracias, Borja. Nos honraste con tu presencia acá. Oye, que te vaya súper bien con Fede, que remontéis todas las crisis, que abracéis vuestro lado oscuro, que améis vuestra mierda, que honréis la libertad, que tengáis un acuerdo de separación consciente y que cuando vengan los hijos, mírate mi charla de YouTube, la letra pequeña de la paternidad. Nos vamos. Preparando para Vietnam, Borja. Preparate porque viene Vietnam emocional. Ahora, yo te digo una cosa, yo la verdad es que ha sido un viajazo, mis hijos tienen cinco y siete, pero te digo, me encanta mucho más mi vida ahora que antes de ser padre. Y lo he pasado mal, Maka, lo he pasado mal. Yo te reconozco que, hostia, a mí me ha removido muchas cosas de infancia, se han despertado muchas mierdas, el nivel de conflicto y tensión con mi pareja aumentó, pero hostia, me ha transformado, es decir, estos últimos siete años de mi vida y creo que eso se nota también en las charlas que tengo en YouTube, o sea, la evolución que he hecho como profesional. Bueno, desde aquí también un saludo a mis hijos que son mi luz, Lucía y Lucas, me han transformado. al final, la pareja, los padres, los hijos, es donde más conflicto puede haber, pero es donde más se desarrolla nuestro potencial en amor y en libertad, pero es para valientes, es para personas que miran cara a cara la verdad, su verdad y se dejan transformar, así que oye, os deseo lo mejor a todos, muchas gracias Maca, ha sido un placer. Gracias, muchísimas gracias Borja, te mando un beso enorme y ojalá que nos veamos pronto. Nos veremos en Buenos Aires si Dios quiere. Bueno, un abrazo. Chao, chao a todos. Y gracias a todos por haber estado ahí y bueno, me quedo acá saludándolos, a todos que nos estuvieron mandando corazones, cariñas, manitos, gracias, gracias, gracias a todos, voy a dejar este vivo guardado porque me parece que para los que no lo pudieron ver, ojalá que se enganchen, ojalá que les guste, bueno, ojalá que se hayan quedado contentos después de escuchar todo esto, yo sí, porque me pone contenta transmitir estas cosas que me parece que son súper necesarias, que seamos conscientes de todo esto, así que bueno, todos los que están ahí, a ver, gracias, dicen todos, bueno, gracias, la agradecida soy yo de toda la buena onda que están ahí mandando para Borja, para mí, que quisimos acercarles un poquito todo esto de la pareja consciente, así que bueno, les agradezco ahí, a ver, Daniela, Tobías, Mirta, bueno, los nombré a ellos tres, pero hagan de cuenta que los estoy nombrando a todos, porque, bueno, es para mí muy gratificante que hayan estado ahí y que me hayan regalado esta horita, los quiero mucho, y bueno, nos vemos, les mando un beso grande, y dejo el vivo guardado. Gracias.